Buenas tardes, ¿cómo están? Quiero compartir con ustedes, antes de irme ya, porque estamos a pocos días de este acontecimiento tan importante para la Iglesia y especialmente para la Amazonía y por lo tanto para nuestro vicariato, es decir, el sínodo, el próximo sínodo sobre la Amazonía, cuyo título es Nuevos Caminos para la Iglesia y para la Ecología Integral. Ahora, decirles en primer lugar, pedir sus oraciones, porque esto ha sido un proceso muy importante y que el Papa, o bueno, quienes estamos preparando, quienes han estado preparando este sínodo, han dicho que supone una conversión pastoral, una conversión ecológica y una conversión sinodal. Conversión pastoral, porque esto nos está desafiando a nosotros aquí sobre la nueva manera de ir, nuevos caminos para ir anunciando, haciendo presente a Jesús en la vida de estas personas que viven en la Amazonía y que tienen que tener una repercusión hacia el mundo también, por el rol tan importante de estas personas como aquellos que saben vivir en armonía con todo lo creado. Una conversión ecológica porque se trata de, desde la Amazonía, darle fuerza a lo que el Papa ya nos ha dicho en la Laudato Si, la Ecología Integral. Es decir, recuperar, es decir, recuperar aquello que hemos perdido, mirar todo desde la relación, relación con la naturaleza, relación entre nosotros, relación con Dios y no hacer de nuestras vidas objetos descartables, tanto las personas como las cosas, tanto las personas como las cosas, y todo en afán del lucro. Y por último, una conversión sinodal, porque la Iglesia, desde con este Papa, está dándole fuerza a algo que ya desde el Vaticano II se instauró, el sínodo en la Iglesia. Sínodo quiere decir caminar, hacer camino juntos o caminar juntos. Esto es lo propio de la Iglesia. Jesús vino a caminar, a hacer historia con nosotros. Y la actitud para hacer camino juntos es escuchar. La característica de este sínodo, fundamentalmente, es la actitud de escuchar. Han habido 80.000 gentes que han sido consultadas, escuchadas. El documento que se va a trabajar, el documento de trabajo en el sínodo, el Instrumentum Laboris, ha recogido todo eso que se ha dicho y que han dicho sobre todo los polos nativos, respecto de los problemas de la Amazonía. Y entonces, en el propio sínodo, en la Asamblea ya, la dinámica fundamentalmente va a ser escuchar. Todos los obispos van a tener derecho a hablar cuatro minutos sobre este problema. Y entonces es escuchar, porque es Dios quien nos está hablando a través de todas estas personas que han hablado, hasta los 80.000 que representan a toda la Amazonía. Y luego los obispos, que también tendrán que decir su palabra, para poder escuchar lo que Dios nos está pidiendo, a qué nos está llamando en este momento, al mundo entero, desde una problemática tan importante para la vida del mundo como es la Amazonía. Así que, queridos hermanos, queridas hermanas, les pido sus oraciones desde ahora para que podamos ser una voz profética, una voz que dé esperanzas a la Iglesia y al mundo. Muchas gracias.